El fin de semana, el organismo de investigación judicial dio a conocer la muerte de un hombre de 31 años, de apellido Segura, vecino de Pérez Celedón, en el Hospital San Juan de Dios. El hombre fue llevado a ese centro médico por quemaduras que presentaba en su cuerpo y que se dieron en una situación que se presentó el 21 de febrero de 2024. TV Sur Pérez Celedón consultó este lunes 27 de mayo a la Fiscalía Generaleña sobre este caso. Lo que ocurre es que el 21 de febrero de este año, a la 1 y 25 de la tarde, se recibe una llamada en fuerza pública que atiende el sitio. Es en San Rafael Norte, de Pérez Celedón. Se ubica la casa donde se está presentando el problema. y cuando llegan, verifican que hay un señor fuera de la casa que presentaba quemaduras, que ya había logrado apagarse. Y en la referencia inicial que él señala es que él estaba durmiendo y se despierta quemándose, ¿verdad? Y ante esta situación es trasladado al Hospital Escalante Pradilla. Sin embargo, encontrándose en el hospital, se inicia la investigación, que es abordado por la Fiscalía. Y en su momento, pues, obviamente él, por la misma relación que mantiene con la señora, que es su pareja sentimental, o su compañera, él decide no denunciar. Ante esta no denuncia, y en vista de que no hay testigos presenciales, básicamente la versión de él, inicialmente, ¿verdad? Luego la investigación revela que pudieron haber otros testigos. El principio del asunto se archiva. Máxime que se estaba llevando por una simple lesión. El hombre estuvo tres meses hospitalizado y el viernes 24 de mayo falleció. En este momento, la Fiscalía está a la espera de los resultados de la autopsia. En principio, lo que ocurre en el hospital es que él se complica, es trasladado a San José, y en San José le empiezan un tratamiento. Estamos hablando en el mes de febrero. Pasa marzo, abril, mayo de este año, tres meses después aproximadamente, a él se le generan una serie de infecciones, producto de la quemadura. En principio, algunas bacterias y esa situación es la que produce el deceso no oficial, porque en este momento se está haciendo la autopsia y patología va a rendir el informe. Y dependiendo de este informe y determinándose que la manera de muerte es homicida, porque el resultado se dio a consecuencia de las lesiones, pues vamos a investigar ya el asunto de homicidio. Aunque en una primera instancia el caso era llevado por lesiones, los resultados de los exámenes forenses podrían variar la línea de investigación. Que estando en el hospital, ya en San José, él se retracta, desee denunciar, y a él se le recibió la denuncia donde claramente establece que la persona que le produjo estas quemaduras o estas lesiones fue efectivamente la compañera sentimental. Eso es lo que tenemos con relación a esta situación y estamos en espera de los resultados finales, iniciar con la investigación y lo que procede. La Fiscalía sigue de cerca este caso.